qué onda chavos me da mucho gusto saludarles y el día de hoy haciendo por aquí el aseo en el estudio de tu amigo y servidor césar sebastián sacudiendo el polvo en los viniles en los tornamesas en la mezcladora en la computadora en fin para compartirles algo que me acabo de encontrar hoy sabadrín 8 de julio 2023 si estás en vivo siguiendo este clip un abrazo bien especial y si no por aquí queda la transmisión para todos ustedes ya está ahí en pantalla en su costado izquierdo de su dispositivo este disco que me acabo de encontrar que dice 15 éxitos de palito ortega un clásico que seguramente te vas a recordar y que te va a traer bonitos momentos corazón contento palito ortega tú eres lo más lindo de mi vida aunque yo no te lo diga aunque yo no te lo diga si tú no estás yo no tengo alegría yo te extraño de noche yo te extraño de día yo quisiera que sepas para papá que nunca quise así para papá que mi vida comienza cuando te conocí tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana que entra por mi ventana tú eres en mi vida la alegría eres sueño en mis noches y la luz de mis días tengo el corazón contento lleno de alegría tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca yo quisiera que sepas para papá que nunca quise así para papá que mi vida comienza cuando te conocí tengo el corazón contento el corazón contento lleno de alegría tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca yo quisiera que sepas para papá que nunca quise así para papá que mi vida comienza cuando te conocí saludos hasta tepecuacuilco guerrero para toda la banda en especial para mi carnalito Constantino Rojas rojas.